Bienvenidos a Buena Salud, gracias a quienes nos siguen mediante las plataformas digitales Arroba Buena Salud es en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook Sugerencias y Consultas pueden hacer al número de contacto al 09 88 300 121 Hoy vestimos gracias a Camisería Inglesa que están como punto y distribuidor autorizados en Santo Domingo Están ubicados en Avenida Río Lelia y Aluasí, Diagonal al Hospital del IES El número de contacto es el 099 083 63 26 En redes sociales lo encuentran como Camisería Inglesa SD En Instagram Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook Siempre vistiendo y luciendo con moda y estilo gracias a Camisería Inglesa En Buena Salud hoy nos visita nuestra querida doctora Diana Moncayo Hace un tiempo estuvimos hablando con ella sobre el ayuno intermitente Y algunos televidentes quedaron ahí con ese sabor que querían saber más Pero hoy la hemos traído nuevamente para poder continuar y terminar este tema muy importante Gracias doctora Moncayo por estar con nosotros Ella es como siempre nutricionista y abordando estos temas de importancia doctora Bueno sí, la verdad es que ahora tocó venir porque había que completar Muchas gracias por la invitación Gabriel Mi querida doctora, habían algunas cosas que nos falta topar sobre el ayuno intermitente Usted hablaba sobre, primero nos habló sobre tres factores importantes Por ejemplo el de los días alternos, el 5-7 Que son los ayunos intermitentes más probados en persona Porque recuerde que los estudios están hechos en animales En personas es otra cosa Entonces en personas, en humanos son los más estudiados Digámoslo así, días alternos Que quedamos en que un día como, otro día no Un día como, otro día no Y el día que no como también puedo comer hasta 500 kilocalorías independientemente del desayuno ¿Qué son estas 500 kilocalorías que debemos también saber? Porque usted se nos dijo pero no ¿Cuánto es 500 kilocalorías? Bueno, como siempre he traído, usted sabe que yo soy de voluntad del plato saludable Bueno, para tener una alimentación adecuada nosotros deberíamos Podemos medirlo con las manos, no es exacto Pero sí podemos dar una idea al paciente Entonces para comer yo el carbohidrato, para mí, sería lo que da el puño de mi mano En desayuno, en almuerzo y en merienda Es decir que tendría tres porciones de carbohidratos Pero los carbohidratos, elige No es de la bollería, todo refinado, al revés Es todo, para yo comer saludable, tiene que ser todo integral Ya Ya, cereales integrales, granos están aquí Por ejemplo, los tubérculos como papas, yucas, esos son alimentos refinados también Que no es que no podemos comerlos Pero siempre hay que evitarlo del puño o una partecita Mejorarlos también, como habíamos hablado Nosotros ya tocamos de alimentación adecuada En lo que se refiere a las proteínas, para adultos sería lo que da más o menos la palma de mi mano En desayuno, en almuerzo y en merienda Hablaríamos de una proteína Aquí en proteína estamos todos los alimentos de origen animal e incluye el huevo Esto siempre sin piel, sin grasa, es lo que nos ayuda a elevar los triglicéridos y el colesterol Y siempre acompañados de vegetales, que siempre se tiene que ser el doble El doble La mitad es lo que menos nos gusta Y aquí nos falta completar la grasa, que es sumamente, es un macronutriente Que es sumamente importante consumirla Para mí, por ejemplo, más o menos una dieta de unos normal, 1.800 calorías Es alrededor de tres cucharitas de aceite o frutos secos O un puñito que se dice de frutos secos Podría ser lo que complete mi dieta El líquido y el ejercicio Entonces, esta sería una dieta grande de 1.800 Que llenaría mi desayuno, mi almuerzo y mi maría Entonces, ¿qué pasa con 500 kilocalorías? ¿No es cierto? Entonces, yo traje la tacita medidora Esta tacita es una tacita de 200 cc La mitad de esta tiene 80 kilocalorías Si yo como arroz integral o arroz normal, la mitad es 80 kilocalorías Es decir, que si yo me comiera, estaría hablando de 160 kilocalorías Si yo me comiera arroz y arvejas tiernas, una taza sería 160 kilocalorías Entonces, tendría 160 kilocalorías Una taza completa de estas, de vegetales crudos, 25 kilocalorías Entonces, si me como dos, solo me estaría comiendo 50 kilocalorías Eso, de 500, tengo 10 tantos de esas para comer Y en la proteína, digamos que el porte de una cajita de fósforo Sí, la cajita de fósforo normal es una porción de 75 kilocalorías Significa que una cucharita de grasa, 45 kilocalorías Puedo hacer una dieta equilibrada, comer dos veces, tres veces contando en el día Y perfectamente yo puedo hacer una dieta de 500 kilocalorías Comiendo 52 tazas de vegetales, media taza de carbohidratos, 80 kilocalorías Y una porción de proteínas Y podría hacerlo como en dos ocasiones Simplemente tendría que contar las kilocalorías Exacto, y esto pudiéramos hacerlo nosotros dos veces al día, por ejemplo Puede ser dos veces al día, puede ser tres veces al día Ahora, lo que sí es importante para que yo me vaya acogiendo al ayuno Es que mientras más corta sea la ventana, es mucho mejor Entonces, por ejemplo, si desayuno la mitad, las 200 kilocalorías En el desayuno, 50 de este, más 80 sería 130, más 70, con 200 kilocalorías Por desayuno, las otras 200, las 50 o 300 debería completarlas en el almuerzo Para dejar ya libre merienda y poder cumplir con el objetivo Cumplir con el ciclo Con el ciclo del ayuno durante las... Ahora, doctora, ¿cuáles serían los alimentos que nosotros deberíamos consumirlos? Porque usted habla de que tenemos que consumir varios Que proteína, que el carbohidrato, que el vegetal Pero, ¿cuáles serían los más adecuados? De pronto, los que estén más accesibles al mercado O a lo que esté de temporada, no sé ¿Cuáles serían? Pero, por supuesto, primero tienen que ser los saludables Que son los integrales, así como Dios manda No necesito pelar la fruta, necesito comerla con todo caso No necesito comer cremas Dañar el brócoli, que es un alimento genial Dañarlo licuándole, ¿por qué? Porque pierde las vitaminas Entonces, la idea es no cocinar mucho Comer los alimentos al dente Preferir todos los alimentos que contengan fibra Preferir no tomar jugos Porque eso igual es un carbohidrato Es una recarga de glucosa que le doy a mi cuerpo Entonces, es importantísimo saber que yo debo comer una dieta saludal en todos los momentos Entonces, pero, ¿cuáles básicamente serían estos alimentos? O sea, puntualmente pudiéramos decir ¿Puedo añadirle a mi desayuno frutos secos? ¿Puedo añadirle a mi almuerzo de pronto un jugo de frutas naturales? No Entonces, para saber Entonces, por ejemplo, si yo quiero consumir, como le decía, una dieta saludable Tengo que ponerle todo Por ejemplo, yo le dije, hable del brócoli Puedo comerme dos tazas En cocinado es media taza, las 25 kilocalorías Entonces, si es crudo, es una taza Entonces, solo el hecho de cocinar duplica las kilocalorías Ya por ablandar la fibra Entonces, yo puedo consumir buena cantidad de vegetales No muy cocidos Los que sean de mi agrado Si a mí no me agrada el brócoli Como melloco Si a mí no me agrada el melloco Como tomate Si no me gustan las cebollas, simplemente las dejo comer Pero sí es importante que hayan tres colores Si vamos a hablar de la proteína Si soy una persona adulta Es mejor que prefiera más las blancas que las carnes rojas El huevo a diario, ya sabemos que los beneficios que tiene el huevo Olvidándonos del colesterol Entonces, podemos comer todos los días Que no sean fritos En lo que se refiere al carbohidrato Que es el que más complicación Olvidarme de tomar galletas Que postres, que tortas Que comer pan integral Comer arroz integral Si no como arroz integral que he refinado Y me gusta comerlo todos los días Pues yo lo puedo combinar con un grano como fréjoles Mejor que yo lo haga como un moro Yo tenía aquí una duda Usted mostró esta tacita Que es la porción Como para medir Como para medir Es de 200 gramos Exacto Pero normalmente las personas No tenemos esta costumbre De saber la porción que debemos comer Al menos en el carbohidrato Sí, exacto Lo que usted decía, el puño de la mano Más o menos lo que indica aquí Por ejemplo Cuando una persona está acostumbrada a comer mucho carbohidrato Y como ecuatorianos Estamos acostumbrados a alimentarnos mucho del arroz Y entre más arroz hay Las personas pensamos que es mejor O sea, si yo me pongo a mirar este plato No voy a poner este 25% que usted acaba de Nos comentan Sino que a veces complementamos el 75% Y a veces es todo también Es todo ¿Qué sucede con estas personas que están acostumbrados A comer tanto arroz Tanto carbohidrato Que es lo que más a veces está en la mesa Y no solamente en la mesa De un hogar normal Sino que desde las familias Desde las familias de bajos recursos Hasta familias de muy buena posición Están acostumbrados a comer mucho carbohidrato Si están acostumbrados a comer este carbohidrato ¿Cómo pueden ellos hacer este ayuno? Ya Pero justo topa este tema En la Universidad de Chicago Uno de los mejores estudios que se ha hecho Sobre ayuno intermitente Es justamente esto Que le dejaron al paciente Dijeron Venga Participa en el estudio Coma Lo que usted estuvo acostumbrado Si quiere coma Helado Si quiere coma O sea Exactamente como estuvo acostumbrado Y este estudio demostró A las 16 semanas No tenemos como estudios más largos Entonces a las 16 semanas Se notó que los pacientes bajaron Entre el 1 y el 4% de peso Comiendo Y sobre todo beneficiándose De todo lo que nos ofrece El ayuno intermitente Entonces A ver No es cuestión Hacer ayuno intermitente No es cuestión De dejar de comer Yo necesito comer Lo que mi cuerpo necesita Los tres puños Como yo estoy indicando Ojalá me pueda adaptar Porque para todo Se tiene que hacer Para eso se va la mano Poniendo un poquito más de vegetales Restando un poquito Y podemos Claro Es educarse Eso Entonces Por eso es súper importante Saber que existe Por ejemplo Este estudio Otra cosa que probó Fue la insulinemia Bajó Bajó Considerablemente Entonces personas que Ya tienen insulina Valores de glucosa En ayunas mayores de 100 Ya deberíamos pensar Que aunque no cambia Aunque yo No quiera Hacer ese esfuerzo Pues con el ayuno intermitente Yo sí 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 puedo Lograr bajar esto En ovario poliquístico Este estudio Para las personas Que tienen ovario poliquístico Y este siempre tiende A hacernos más gorditos A elevar nuestra glucosa Y sobre todo Los ciclos menstruales Se ven cambiados Con ayuno intermitente Se probó Este sí es probado En humanos Se probó Que ya los ciclos Vienen normales Que nosotros Se regula Bajar Sí Entonces hay cosas Súper interesantes Y hay cosas Que no han sido probadas Como que Voy a vivir 130 años Exactamente Al regresar del corte Doctora Seguiremos hablando Y platicando Sobre el tema Del ayuno intermitente Y bueno pues Que también Hacer nosotros Y cual es el beneficio Que vamos a tener Cuando nosotros Seguimos este ayuno Y cuantas veces al día Tal vez debemos hacerlo Rezamos después Esta pequeña pausa Y seguimos en buena salud Hablando del ayuno intermitente Con la doctora Diana Moncayo Doctora Díganos un poco Sobre cómo Yo tengo una pregunta Una persona Que inicia O quiere hacer Este ayuno intermitente Si yo lo empiezo a hacer Dependiendo La cual yo Escoja ¿No? Esto Acaba el ciclo En algún momento ¿O es un ciclo Que puede mantenerse Continuo? Bueno Usted puede mantener El ayuno Para toda la vida Mientras cubra Sus calorías Que requieren el día En una ventana Pequeña Lo puede hacer Todo el tiempo Porque eso tiene Muchísimos beneficios Significa Usted siempre va a estar Renovando Va a estar utilizando Su reserva Entonces bueno No es malo Mientras cumpla Sus La cantidad de Kilocalorías Que usted tiene Que consumir Uno tiene que ser Bastante Meticuloso Y educado En lo que ya está haciendo Claro Mientras en la ventana Usted coma Lo que requiere Su cuerpo Estaría bien Si usted por ejemplo Quiere irse a Quito Y su carro Yo no sé Mucho Gasta 5 galones De gasolina Usted con 3 ¿Dónde se va a quedar? No va a alcanzar A llegar Entonces la idea Es que los ponga A los 5 En esa ventana De tiempo corta Para que usted tenga Todos los beneficios Del ayuno Muy bien Ahora el ejercicio Es factor importante Que nosotros debemos Considerar Hay mucha gente Que le gusta Ir al gimnasio Hacer cualquier tipo De ejercicio O actividad física Complementarlo Con el ayuno Intermitente ¿Qué beneficio tendría? Bueno Igual O sea Siempre debemos Ejercitarnos Entonces Es muy importante Saber que El ejercicio Usted lo puede practicar Ojalá sea En la ventana Para que no tengamos Como estamos Recién acoplándonos Y yo en ayunas He hecho todo El día Mediodía Más Y yo en ayunas Voy a hacer el ejercicio Probablemente Hay alguna consecuencia Pero yo puedo hacer En la ventana Donde yo como Por ejemplo Comía a las 12 del día Puedo hacer A las 4 de la tarde Para que a las 8 Yo pueda merendar Perfectamente O una vez que termino El ayuno Después de eso Que todavía tengo Una buena reserva Perfectamente Y yo puedo Perfectamente No hay problema Hay muchos estudios En ciclistas Inclusive Que se ha medido Cuánta masa grasa Pierden Y la masa La masa muscular Se mantiene Si ha habido Unas pérdidas pequeñas Quienes no lo practican Esto es otra cosa importante Eso cuando yo tengo Un ejercicio Pero cuando yo tengo Un ejercicio Que es solo camino Y todo eso Lo puedo practicar Pero como empecé Con un ayuno Y a veces el ayuno Por ejemplo Puede provocar Dolores de cabeza Puede provocar mareos Hasta la primera Y segunda semana Hasta adaptarnos Si a algunos No les sucede nada Pero si es importante Que sea yo insistente Que si yo quiero Tener estos beneficios Yo puedo pasar Por esa etapa Ahora Lo que si es importante Es que en el ayuno Yo uso mucho líquido Si Entonces Líquidos Que no tengan calorías Yo durante el ayuno No rompe el ayuno El hecho de tomar Aguas aromáticas Sin azúcar El hecho de tomar Abundante agua El hecho de tomar café Puedo perfectamente Incluir En el En el tiempo de ayuno Que me va Hay Habemos 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 personas Habemos personas Que a veces Nos 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 gusta comer Mucho por la noche Nos gusta a veces Estar No se yo Comernos Un pancito De pronto Estamos viendo La película O viendo Cualquier cosa Y Y queremos Y queremos Este Comer Estar comiendo Porque en la noche Es cuando uno a veces Come más Aunque uno Aunque no lo piensa así Uno está picando 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 Si tenemos ese hábito De hacerlo Cuando ya tengo yo El ayuno intermitente ¿Puedo continuar Con esos hábitos O tengo que A ver Tiene una ventana Tiene una ventana En donde usted Pueda comer Entonces como yo Escucho que a usted Le gusta comer en la noche ¿Qué haría yo? Entonces en la noche Mi 8 de la noche Sería lo más tarde Si a uno Nos recomiendan Hasta las 9 Pero yo sugeriría Que 8 de la noche Sea como lo más tarde Que ella coma O sea Mi última comida Hasta las 8 de la mañana Son 12 horas 9, 10, 11, 12, 1 2 de la tarde Sería mi almuerzo Y de ahí otra vez 8 O sea Puedo continuar Simplemente Simplemente Es adaptación Si No pasa nada Ahora si hay personas Por ejemplo yo Donde veo que hay más efecto Las personas No están acostumbradas A desayunar Hay muchas personas Que siempre han hecho ayuno Inconscientemente Han hecho ayuno Entonces es porque no desayunan Les da asco En la hora de la mañana Entonces a esas personas Les queda perfecto Hacer el ayuno Por la mañana Y iniciar Y iniciar En la noche Así como Como el suyo Hay otras que Dicen que la merienda Les engorda más Sienten que Se sienten más pesados Entonces podría ser Que yo desayune En la mañana Almuerce Y ya Tenga las 16 O 18 horas De ayuno Que yo decida hacer Eso Es solo adaptación Yo puedo ir Acortando Esas horas Por ejemplo Queda súper bien Un ayuno Para personas Que tienen Colitis Almuerzan Y su abdomen Está así Que bueno Hacer un ayuno Empezar con un ayuno De 12 horas Esto Ya Es importante Entonces todo depende Irse adaptando Si yo no me adapto Me gusta comer mucho Yo podría empezar Acortando las horas Es decir Y ahora voy a Desayunar A las 8 de la mañana Y voy a Como estaba acostumbrado 8 de la mañana 8 de la noche Entonces ahora voy a Desayunar 9 de la mañana Y voy a Mender 7 de la noche Y voy a Seguir almorzando Y seguir acortando Las horitas Unita 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 Irse adaptando O hacerlo de una Que hay pacientes Que les queda muy bien Dicen no Yo no he desayunado Y yo puedo Par esa ventana Y empezar desde el almuerzo Que les queda muy bien Muy bien doctora Una recomendación Que usted pueda dar A los televidentes Que ven el programa Hemos tratado Y hemos topado Mucho Sobre el ayuno intermitente ¿Cuál sería su recomendación Como nutricionista Al público Que ve buena salud? Bueno yo Si le recomendaría Que hagan ayuno intermitente Que es muy bueno Por todos los beneficios De autofagia Por el uso de la grasa Que no la removemos Que siempre está aquí Y seguimos acumulando más Yo si sugeriría Para quienes lo pueden hacer Para quienes no lo pueden hacer Esperar la etapa Yo que sé Las personas que no pueden hacer En embarazo En lactancia Acabar esa etapa O mejorar Su problema gástrico Yo que sé Entonces Y ahí ir incorporando Si es diabético Que no lo pueda hacer Hasta estabilizarse Y todo eso Y poder acogerse A estos beneficios Del ayuno intermitente Pero siempre Que sean guiados Por un profesional Que pueda ayudarles Eso es lo más importante Como siempre Lo decimos Lo recalcamos aquí La guía médica O la guía del profesional Importantísimo Para cualquier tratamiento Que nosotros queramos hacer Y por eso doctora ¿Dónde está ubicada Su consulta? ¿Cómo está atendiendo usted? Bueno yo Yo atiendo En los consultorios Que está en la urbanización En el círculo Y pues por teléfono Podemos hacer previsita Yo atiendo a los pacientes Muy bien Muchas gracias doctora Por estar con nosotros En Buena Sur Esperamos tenerla En una próxima oportunidad Gracias Gabriel Por la invitación Y a los televidentes Que siguen Las cuentas De redes sociales Estamos Arroba Buena Salud En Instagram Saracay Televisión Canal 5 En Facebook Y sugerencias Y consultas Pueden hacer El número de contacto 0988-300-121 Si usted se olvidó O no pudo ver el programa Váyese a la plataforma De YouTube Y allí puede degustar De esta valiosa información Que tiene buena salud Mediante Saracay Televisión A las personas Que van A Camisería Inglesa Sigan las cuentas De ellos Porque tienen La mejor ropa Porque están Como punto y subidor Autorizados En Santo Domingo Ellos están En la avenida Río Lelia Y a lo así Diagonal Al hospital del IES El número de contacto Es el 099-083-6326 Síganos en las redes sociales Camisería Inglesa SD En Instagram Camisería Inglesa Santo Domingo En Facebook Siempre Vistiendo y luciendo Con moda y estilo Gracias a Camisería Inglesa Sigan las señales Aracay Televisión Viene una excelente programación Gracias a Camisería Inglesa